¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. En este video vamos a repasar el top 10 de los mejores goles convertidos por Alianza Lima a su similar de universitario de deportes en los denominados clásicos del fútbol peruano. Sin mayores preámbulos, comencemos. Posición número 10. Iniciamos este ranking. Con un golazo de Jordi Reina, año 2013, traspase de Sergio Peña. Se sacaría a Galiquio y a Loco y la clavaría al ángulo, dándole la victoria final a su equipo en el Estadio Nacional de Lima. Jordi Reina para definir de derecha. Tras ese clásico sería llamado a la selección peruana precisamente para enfrentar a Chile. Posición número 9. No vamos hasta el año 2012 donde Vidal les tocaría con Bazán. Y Bazán para Pablo Albarracín que de derecha violentamente vencería el arco de Carlos Cáceras en el Estadio Nacional. Se remecían las redes del cuadro crema y el empate estaba a la orden del día a través del zapatazo de Pablo Albarracín. Posición número 8. En el año 2006, Fernando Martel. Violento remate también del chileno, muy recordado por la hinchada blanqueazul. Por este clásico en el que convierte el gol del triunfo para el equipo victoriano. Nada que hacer para Chiquito Flores que no podría contener este violento remate. Posición número 7. Nos vamos hasta 1995 donde el brasileño Marquinhos la clavaría también al ángulo de pelota parada. Era el empate transitorio para Alianza Lima. Que finalmente se quedaría con un triunfo muy recordado por todos los hinchas blanqueazules. El 6 a 3 de 1995 Marquinhos. Imposible para el golero crema. Posición número 6. En este mismo partido aparecería Paulo Inostrosa. Y Alessandro Morán que intentaba detenerlo pero no podía. Se metía hasta el fondo por la raya. Y sobre la salida el arquero la clavaría también al ángulo cruzado. Todo el comando sur bajaba, las redes se colgaban, se estremecía el estadio de Matute. Porque Alianza conseguía un triunfo histórico. Que hasta el día de hoy es recordado por todos los hinchas blanqueazules. Paulo Inostrosa. Ya saben que pueden suscribirse a mi canal. Nos vamos hasta la posición número 5. Este partido entre Universitario y Alianza Lima recordado por esta jugada increíble de Jefferson Farfán. Que la acomodaba con el taco y se la ponía adelante. Para muchos uno de los mejores goles en la carrera de Jefferson Farfán. Que definía cruzado ante Chiquito Flores. Y le daba el triunfo a Alianza Lima. Posición número 4. Aparecería Junior Cuchara Visa para vencer el arco de Raúl Fernández con esta chalaca. Partido disputado en Trujillo. En el año 2007. Triunfo finalmente para Alianza. Por 3 a 1. Posición número 3. Combinación entre César Cueto, el zurdo, el poeta y la zurda. El cholo Sotil Hugo. Y el gran teófilo Cubillas que remataría violentamente. Para conseguir el tanto blanqueazul en un partido recordado. Porque los victorianos se llevaron el triunfo por 6 tantos contra 1. 1977. Posición número 2. Aparecería Carlos Azcues para mandar a comprar pan como se dice en el barrio. A Horacio Benincasa. Y vencer el arco de Carlos Cáceres a favor de Alianza Lima. Triunfo entonces para el cuadro blanqueazul. Un sombrero para verlo una y otra vez. Triunfo entonces en el 2017. El equipo dirigido por Pablo Bengochea. Llegamos al final de este ranking con la posición número 1. Año 2003. Tiro de esquina cobrado por Aldo Elchece. Y aparecería Henry El Patito Quinteros. Para colocarla al ángulo de volea. El mejor gol en los clásicos convertido por Alianza Lima. Para vencer también el arco de Pablo Pérez. Alianza Lima se haría de la victoria por 4 tantos contra 2. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó te invito a darle like. Suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada. Activar la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un video nuevo. Y ya sabes que puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que Esto es Fútbol. Fue su servidor Francisco Canepa. Y conmigo será hasta un próximo momento. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, Esto es Fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saltan en nuestro próximo video.